muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy muy bien estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy quería hablarles sobre el nuevo evento que va a salir ya saben que yo el juego en norteamérica por lo cual este evento si bien ya lo mandaron en la cuenta americana me encontré con el percance de que no puedes entrar a verlo te dice que al accionar te dice que no puedes entrar entonces me venía a la cuenta europea y al parecer en la cuenta europea si ya podemos entrar porque ya hay en europa ya es el cambio de día vale cómo funciona el evento bien vamos a hablarlo para acá vamos a esperar que obviamente cargue esto posterior a ello vamos a ver que nos abre una temática de una historia esto hasta aquí llega normal en la cuenta europea en la cuenta norteamericana pero no se puede abrir vale a partir de aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente vale vamos a darle acceder nos va a abrir esta ventana obviamente que ya pasó la historia nos explican que paimon y la viajera quieren hacer una historia hablando que conocen a muchos yokai que son básicamente los monstruos que vivimos en el último evento y posterior a eso nos van a dar la opción como en otros eventos web a hacer ciertas cositas número uno vamos a obtener la inspiración lo más importante que básicamente a iniciar sesión recolectar ya saben las cosas de siempre y cada día nos van a ir pidiendo ciertas cosas con lo cual vamos a ir obteniendo esta llamita de color azul posterior a ello vale vamos a conocer aquí en la parte de abajo cuáles son las recompensas como tal son 120 protógenas como pueden ver cada tantas horas va a abrirse el evento por supuesto se estarán preguntando quiénes pueden participar del evento el evento va a ser el día 21 al día 30 vale va a poder participar necesitan tener rango 30 superior si no no puedan para poder entrar al evento aquí pues obviamente les dicen algunos datos más importantes vale y además también les pide aquí por ejemplo respuesta de los lectores esta respuesta de lectores nos va a dar como una especie de opción a escribir una historia el viajero perdón paimon va a darnos algunas ideas de nosotros vamos a ir escribiendo simplemente vamos a escoger una opción u otra y al final la van a mandar a la editorial ya y la editorial ya nos va a responder con una carta como la que estamos viendo aquí donde pues obviamente va a aparecer un botoncito aquí abajito que ya lo quite porque obviamente yo ya lo hice para ver cómo esto y hacer tutorial donde pues vamos a darle clic y vamos a recoger nuestra recompensa vale que no es más que como ya les mencioné anteriormente aquí en remuneración va a estar viniendo cada cuánto van a salir para cuánto van a salir esto pues imagino que diario no estarán dando una para que nosotros podamos hacerla aquí en este caso de quiere escribir algo le damos la opción y aquí nos aparece por ejemplo la primera aquí nos decía que queríamos hacer por ejemplo queremos escoger aquí un ejemplo vamos a seguir una historia sobre una extraña academia vamos a ver si nos da otra finalizar creación ahí está lo enviamos a la editorial ya como ya les mencioné nos crea una pequeña historia posterior a eso pues bueno ya damos compartir le damos jugar de nuevo o si queremos bajar imagino la imagen que debe ser esto y ya si queremos tener la imagen pantalla o bueno también la podemos bajar lo cual está bastante bien porque pueden ser este portadas para celular está bastante bien el tamaño para ser portadas solar bien si queremos sacar otra y vamos a sacar la tercera porque son tres imagino que por cada hora podamos lo siguiente obviamente vamos cogiendo diferentes historias y nos van a salir diferentes imagino portadas en este caso no te van a dar por cada una protogema sino serían un montón como pueden ver aquí sale otra más bonita vale vamos a cerrar y bueno ya sacaremos la otra como pueden ver aquí vienen las horas en las cuales va a salir cada una de las de las historias que iremos contando de cada uno de los yokai con lo cual pues bueno vamos a obtener en este caso las primeras tres nos van a dar 20 protogemas y las últimas dos nos van a dar en este caso 30 haciendo un total de 120 y bueno chicos esas son las protogemas espero les haya servido esta pequeña guía realmente no es una guía grande pero bueno aviso para que estén pendientes del evento y puedan sacar esas 120 por demás que como siempre no vienen mal yo soy bien me despido no sé antes decirles algo en su princesa echen muchas ganas y nos vamos a la próxima